y bienvenidos una vez más a este evento entre amigos y compartimos esta pasión por la tecnología y por Power Platform. Somos Power Platform Madrid. Vamos a ver ahora la agenda que tenemos preparada para hoy. Hemos abierto un ratito antes para saludarnos y para hacer algunas pruebas y ajustes. Ahora haremos una breve introducción de lo que es Power Platform Madrid y de lo que es la comunidad de Power Platform España. Después vamos a presentar a nuestro invitado, al protagonista de hoy y luego por último pues haremos un pequeño cierre introduciendo el próximo evento y luego ya cerraremos cámaras y comentaremos libremente entre nosotros, haremos un poco de networking. Pues bueno, recordaros que somos una comunidad en Power Platform España formada por 24 equipos. Si recordáis de la última sesión, éramos 23 en aquella sesión, en el mes pasado se unía las palmas y en esta sesión se une Pontevedra. Por tanto, ya somos 24 equipos. La verdad es que estamos muy contentos de la cantidad de contenido que se está generando en español y compartiendo con todos vosotros. Nosotros somos Power Platform Madrid. Si estáis aquí es porque os habéis unido a través del Meetup. Ya somos 1.577 personas. Recordad que empezamos en febrero de 2020. En aquel evento éramos como 30 personas. Fue un evento presencial. Esperamos poder volver a repetirlo próximamente. No sabemos todavía cuándo, pero esperemos que sea muy pronto. Y bueno, pues a partir de ahí se han empezado a unir personas de todo el mundo en estos eventos online que hemos venido repitiendo a lo largo de 2020 y 2021. Fijaros que somos en total en España de 123 ciudades, más de 1.100 personas y más de 400 personas en 43 países y 124 ciudades. Bueno, los patrocinadores como siempre, Next Step y Ambi y Playing Concepts, que gracias a ello hacen que estos eventos los podamos celebrar. Bien, fijaros que ya tenemos fecha para el próximo Power Platform Bootcamp, que es como nacimos. Y bueno, pues ya apuntaros esta fecha, el 18 y 19 de febrero. No sabemos todavía las sedes que habrá en esa fecha, pero si recordamos, pues en 2021, pues fueron muchísimas sedes. No recuerdo, Ana, la cifra. No sé si tú te acuerdas, pero vamos, fueron muchísimas. No, no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que España, para variar, fue el país que más se desaportó. Así que, ah, en 2022 tenemos que seguir esa racha. Tenemos ese reto, efectivamente, de poder seguir siendo la comunidad que más aporta. Todos los contenidos que vamos grabando a lo largo de las sesiones los vamos dejando en en el canal de YouTube de Power Platform España, donde ya hay más de 2030, más de 2.000 suscriptores. En total somos 2030. Y bueno, pues tenéis un número de vídeos ya muy, bastante elevado, con unos contenidos muy interesantes. Y el de hoy, pues también lo dejaremos, lo dejaremos allí. Y siempre dejamos un tiempo para, bueno, por los que vienen y lo disfrutan presencialmente, que tengan una pequeña ventaja, ¿no? Y ya vamos a presentar al protagonista de hoy, que es Nelson López, de DataXBI. Y nos va a hablar de Reverse TL, de Power BI Nelson, que ya estuvo con nosotros en el evento, precisamente de Power Platform Bootcamp de este año. y que nos habló de Tom, de Tabular Object Model, explotándolo desde Python. Fue una sesión muy interesante y, como estoy seguro de que está, también nos va a gustar y nos va a aportar muchísimas cosas. Bienvenido, Nelson. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, José. Muy buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!